Vas a hacer la escena, uno va por la calle, vos sos mujer por ejemplo, y querés saber el grado socioeconómico de la persona que encontraste. ¿Se escuchará bien? ¿Se escucha bien esto? A ver... Bueno, querés saber el grado socioeconómico, el origen social y económico de la persona que estás allí. Mira, yo estoy en la calle, recién llegué a la calle. Muy bien. Entonces, aspectos que permiten predecir, ojo en la palabra predecir, comportamientos. ¿Cómo se va a comportar esa persona con vos en el futuro? Te doy alguna ayudita. Este video puede ser polémico, la gente se va a enojar, ¿eh? Porque empezás a decir, esto no puede ser, esto no, no, cada uno es como es. No, no, vamos a bajar los decibeles y decir, bueno, las excepciones están. Pero hay una ley que dice, del 100% de la gente que nace rica, el 80% muere rica. El 20% es en pobreza. Fijate que el 80% aguanta, ¿eh? Y del 100% de la gente que nace pobre, pobre, hablamos de bajos recursos, ¿eh? El 80% va a morir pobre y el 20% se salva. Hay que ver, porque la idea a mí es ayudar, ¿cómo ser ese 20%? La gente le pregunta, Alberto, ¿cómo puedo hacer plata? ¿Cómo hago? ¿Cómo no hago? Bueno, acá hay una ayuda, muy simple, una ayuda que vos encontrás a alguien y le preguntás, ¿dónde nací? ¿dónde naciste? Pero no, de golpe, no. Una pregunta periférica, ¿dónde naciste? Son las preguntas claves. No voy a empezar a decir que naciste en Capital Federal, en el conurbano, en acá. No, porque en la Villa 31, en la Villa del Barrio 31, en la Villa 11-14. No, porque empezamos con la polémica. Porque Diego Maradona nació en una villa, por supuesto. Pero está la canción, ¿no? Fue ídolo total, millonario total. Y no sé cómo terminó, eso lo decís vos. Fíjate la familia de Dieguito y la familia de Messi. Vos fijate, deducí vos, yo no te voy a dar letra a vos. Vos mirá la foto, mirá los diálogos que tiene y vas a ver la diferencia que hay en uno y otro. ¿Dónde naciste? Nací en la provincia, en la provincia. Mi opinión personal, personal lo mío nada más. La gente de la provincia, de la República Argentina, Esa provincia hermosa, Chaco, Formosa, más Formosa no por ahí, sí. Santiago del Estero, Tucumán, Saltas. Gente buena es. Mendoza, Córdoba. No tienen esa picardía, esa soberbia del porteño, como soy yo, porteño. Que tenemos ese doble mensaje que queremos dar. ¿Dónde naciste? Fundamental. Eso no te basta. ¿Dónde creciste? Puede haber nacido en Santiago del Estero, haber crecido en Capital Federal. Acá hay un ritmo más rápido en Capital Federal. Son preguntas que después las tenés que unir. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Hiciste el primario? Por las dudas, pero no todo de golpe. ¿Hiciste el primario? Sí, es el primario. ¿Hiciste la secundaria? Sí. En tiempo y forma te dice. ¿En dónde naciste? ¿Qué colegio? ¿Qué orientación? Porque dice, cuenta leyenda que está la orientación de vagos, la humanística y la orientación económica. Le dice, bueno, qué sé yo, ¿ya? Puedo hacer, yo te doy una ayuda. ¿En qué secundaria? ¿En cuál? Una cosa es hacerla en una facultad del Estado, que están horribles ahora. Y otra cosa, ir a un colegio que te mandan a un colegio de alto nivel, ya ahí parás. Decís, bueno, ya tenés el perfil. Hasta acá, un pequeño perfil. Yo sé lo que estás pensando vos, acá hay discriminación, no hay discriminación. Es una manera de poder llevarse mejor con la otra persona. A ver si vive igual que vos. ¿A qué facultad vas? No, ¿a qué facultad? Yo no voy a ir a una facultad. Sí, voy a la facultad. Voy a ir a una facultad privada. Voy a ir a la facultad de Lucía Belgrano. O sea, voy a la Busema. Voy a la Facultad de San Andrés. Voy a la Busema. Una pregunta sola en esta. Hasta acá tenés bastante, che. Tenés bastante que te estoy diciendo. Estoy escuchando que en la puerta están escuchando las... En la ventana están escuchando las clases. Pero qué bárbaro. Muy bien. Es una pregunta muy importante. ¿Dónde naciste? Lo tenés que comentar con los amigos. ¿Por qué al rato insiste en esto? No, insisto. Yo no te digo. ¿Dónde naciste? ¿En el colegio primario o secundaria? Yo el colegio primario la hice en Banfield. Colegio público. Que le cambiaron el nombre. Pero a Julio Argentino Roca no le pusieron otro nombre. No me acuerdo el nombre. Bueno, no me acuerdo el nombre. Entonces, la secundaria. Pero la secundaria es ir a un colegio privado. Súper privado. Y ahí cambió mi vida. La verdad cambió mi vida. Muy bien. ¿Tus padres te alentaban en el estudio? ¿Tus padres te alentaban en el estudio? ¿Ustedes pueden decir? No, mi padre no. Mi padre, en mi caso particular, me traía libros y libros todas las semanas. Porque me gustaba leer. Y él sabía que el estudio era la base para el éxito que él no había tenido porque tuvo que trabajar de chico. Entonces, ¿tus padres me alentaban? ¡Sí! ¡Sí! Y hay otros que no. Muy bien. ¿A qué se dedicaban tus padres? Mortán la pregunta. Pero le hagas de golpe. ¿A qué se dedicaban? ¿Qué hacen tus padres? Y mi padre es albañil. Bienvenido sea. Mi otro es pintor. Mi padre trabaja en vigilancia. Mi padre es taxista. Mi padre es colectivero. Mi padre es barra en las calles. Mi padre es cada uno. Y ahí va a sacar lo que se llama indicios socioeconómicos. ¿A qué se dedicaban tus padres? Y mi padre es médico. Es abogado. Es contador. Es veterinario. Trabaja en el campo. Tiene 500 hectáreas. Somos gente de campo nosotros. Otro de mi padre es financiista. Mi padre no es que es gente buena o mala. Es que va a sacar el grado socioeconómico. Una pregunta de estas te define todo. ¿Cuántos hermanos tiene? Cuidado con esta pregunta. ¿Cuántos hermanos son? Sabemos, vos y yo, tutor encargado, cuando son más de cuatro hermanos, ya cinco hermanos, ya no alcanzan la comida. Ya hay pobreza. Vos decís, Alberto, no. Y sí, hay pobreza. Mi mamá eran 11 hermanos. Mi mamá 11. Laburaban los 11 en el campo. Los 11. Y mi padre eran 6. Laburaban los 6. Pues si no, no comes. Entonces, ¿cuántos hermanos tenés? Y a veces puede ser positivo. Porque puede ser el mayor. El que cuida a los demás. O viceversa, la mujer. ¿A qué se dedicaban los hermanos? Bueno, vamos a poner. Mi hermano es Botones de un hotel de España. Otro es encargada de un resort hotel. El otro es, trabaja en la empresa del estado. El otro tiene 30 años en la municipalidad. No. El otro es gerente de una empresa multinacional. El otro, claro, vos vas sacando indicios acá. ¿Qué música escuchás? Reggaetón, reggaetón, reggaetón. Fui, yo ya la corto, reggaetón. Está bien. ¿Qué música escuchás? Cumbia. El otro te dice muchas clases. Escucho música, escucho... Una música especial. Más bien. ¿Qué libro lees? ¿Libro? Ninguno leo. Y el otro te manda toda una tanda de libros. Muy bien. Seguimos, ¿eh? ¿Hablas otro idioma? No, bastante que hablo, es que es castellano. No, el otro te dice, me hablo inglés. Porque mi padre se casó con una mujer inglesa. Y también, como estuvimos en Francia viajando, mi padre es embajador. Ya ahí, ahí te cantó el nivel socioeconómico. Muy bien. ¿Cómo se llamaba, o cómo se llevan tu papá y tu mamá? La pregunta que le haces así. ¿Cómo se llevan tu mamá y tu papá? Y mirá, lamentablemente hay mucha violencia en casa. Y ahí hay que tener que tomártelas. Pero hay mucha violencia que está en la casa, la vas a tener vos. Pero eso te lo dejo a vos. ¿Qué más? ¿Qué actividades extraescolares realizó mientras estudiaba? ¿Qué actividades extraescolares hacían mientras estudiaba? ¿Extraescolar? Ninguna. ¿Qué? Jugaba al fútbol. Hay gente que no, que va a hockey, que va a natación, que juega al ajedrez, que hace, qué sé yo, hace windsurf. Ah, claro, te va dando el nivel socioeconómico, juega al tenis. Muy bien. ¿Cómo pasaban las vacaciones en familia? Íbamos todos como los campaneles en un camión, en un mionca. Íbamos en un mionca y nos íbamos a Mar del Plata. Nos tiramos en la playa, sin bronceador. Veníamos todos colorados. Es una falsa vacaciones. Y me gustaba la pesca. Y está el otro que te dice no. Yo iba, íbamos a un hotel con pensión completa, porque mi padre decía, mi madre no tiene que cocinar después de vacaciones. Íbamos 15 días, 10 días. Bueno, eso te va a dar, no te va a dar todo el libreto, pero sabés perfectamente dónde pasaba las vacaciones de la cuarta enseguida. Y la vacación la pasamos en la casa de la familia de mi mamá. Nunca un hotel, nunca pagar nada, te das cuenta del nivel socioeconómico. Yo estoy hablando de eso, no estoy haciendo juicios de valores. ¿Qué deporte aprendió de pequeño? Deporte, ninguno. Hoy no se justifica que una persona de 20 años no se va a nadar. Es porque la pobreza estuvo mucho en eso. Pobreza en cuanto a hacer recursos, ¿eh? No sabe nadar, no sabe jugar al tenis, no sabe el hockey, no sabe jugar a... ¿Qué pasa? ¿Qué deporte aprendió? Ninguno. Y el otro te dice, no, me dice hockey, jugo al tenis, hago el ala delta, se entiende, ¿no? ¿Qué ideas políticas había en su hogar? Cha-chan, cha-chan. Esta es la pregunta mortal. ¿Qué ideas políticas había en su hogar? O no le digas así. ¿Qué ideas políticas hay en tu hogar? Mira, en la casa de mi tío, en Chivilcoy, gente muy humilde, por parte de mi mamá, había dos fotos, yo era muy chico y miraba. La foto de Palito Ortega, lo amo, y la foto de Juan Domingo Perón, lo amaban. Vos me decís, Roto, ¿qué pasó con esa familia? Terminaron pobres, ¿cómo comenzaron pobres? Terminaron pobres. Pero lo adoraban, yo no sabía realmente por qué. Y después vi una máquina de coser a un costado que se le había regalado Evita. Bienvenido sea. Son creencias. Y vos podés compartir esas creencias y viene bien, ¿qué problema te hace? ¿Cuál es el problema? Entonces, vamos a resumir en esto. Yo acá no quise poner los nombres. A mí me das el nombre de la persona, el nombre del novio y ya te digo la vida y la obra. Pero esto no es para discutir estos videos. Es para saber el grado socioeconómico. Vos podés buscar una dos preguntas nada más, ¿eh? ¿Cuántos hermanos tenés? ¿A qué se dedican? Porque si los hermanos se dedican a algo que normalmente es muy rutinario, te vas a casar con una persona rutinaria, excepto que sea la excepción de la familia. Muy bien. ¿Dónde pasaban las vacaciones? Es muy importante. Vos le das valor acá a la pregunta. La pregunta de la secundaria, ¿dónde la hiciste? Público o privado es importante esta. No quiere decir que sea definitivo. Pero acá, del 100% de gente que ha pasado mucha pobreza en cuanto a caser de recursos, normalmente sigue si no hace un cambio muy grande en su vida. Porque yo te puedo hacer toda una lista de naciste en un barrio muy humilde, creciste en un barrio humilde, en la calle. Me decís que creciste en la calle. Pero yo de la calle yo vi levantarse gente. Pero ¿cuándo vi? De 10 vi uno. Entonces, ¿hiciste el colegio privado? Y no. ¿La secundaria? No. ¿Y qué podés pensar? ¿Qué podés pensar? ¿Qué vas a preguntar? ¿Qué orientación? Es decir, vos tenés un abanico de preguntas para hacer. Y decís, para mí esto es importante. Para mí esto es importante también. O sea, generalmente la gente de la provincia de Corrientes, de Misiones, trabaja en la prefectura. Trabaja. Es una rutina. Cambiaron el sueldo por tiempo. Y vos si te enganchas con un tipo de dos, tres preguntas y sabés que la familia todo es así, te vas a encontrar con un sueldo fijo. No vas a poder ni soñarse a millonaria. Solamente vas a encontrar una jubilación y nada más. Y no está mal. No estoy diciendo que esté mal. Lo que pasa es que te estoy hablando de que estamos en la calle. Mira, estoy en un campero. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No le hagas hacer preguntas periféricas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Dónde? ¿Dónde naciste? Y ahí viene el tema. Si el otro se da cuenta, te empieza a cambiar la vuelta. Pero si no se da cuenta, ahí viene el tema. ¿Dónde creciste? ¿Dónde hiciste la primaria? Y ahí viene uno de los D. Es un entrenamiento. Esto está en el curso mío de oratoria. Que lo encontrás en la página. Que va a oratoria y cómo conocer a la gente. Fundamental. Porque vos tenés que saber cómo conocer a la gente. Para no comprarte un problema. Porque cuando vas a pedir un trabajo uno, lo primero que hace la gente, la psicóloga, hace preguntas periféricas. Fundamental. No bien quiero dar el tema, porque si te gustó, te gustó. Hacelo comentar lo que quieras, porque es para agregar a esto. Hay dos más. Este es de socio económico. Después hay dos más. Mujeres. Que quieren pasar una buena vida. Que quieren hombres que tengan plata. Esto le viene bien. Busca una pregunta. Y acá vas a encontrar. Entonces ahí vas a atarar. Le preguntás, ¿a qué facultad va? Te mando una facultad de 500 dólares por mes. Y bueno. Quizás no seas buena persona. Pero plata vas a tener. Bueno. Nos veremos. Suscribirte a mi canal. Chau la cuenta de las notificaciones. Hacen los comentarios, que son muy importantes. Muy importantes. Si te gustó el video, te hago más de esto. Porque tengo un repertorio enorme. Porque di muchas charlas sobre este tema. Pero teniendo a la gente personalmente, uno puede interactuar. Pero si no, encontrás al tiempo que dice, ¡Ah! ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo a la gente. Dios discriminó a todos nosotros. Lo discriminó. Uno es alto, otro es bajo, otro es negro, otro es rubio. En la selva, uno es león. No es igual al tigre. No es igual al águila. No es igual. Discriminó a todos. Y esto es una... Estamos orientando con quién estás hablando vos. Nos vemos.